Ella A cada paso que da se le va, la vida se le va Ya nadie de su familia reconocerá que el pena no sabe dónde está Ella pregunta a vos de dónde irá ¿Qué será de mí, amor? Cuando no recuerdes ya mi voz Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor ¿Qué será de mí, amor? Cuando no recuerdes ya mi voz Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerdes mi amor Ella queda paso a pasito hacia atrás como castillo de arena a la orilla del mar Si va y se viene y el alma se le muere Es más la pena de ver como olvida a la gente que tanto la quiere Y se va y que pena se muere Ya nadie de su familia reconocerá que pena no sabe dónde está Ella pregunta a vos desde dónde irá ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor Cuántas noches que pasé, viento como tú dormías Siento un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida Maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida Y dejarme aquí tan solo sin tu amor y sin mi vida ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor ¿Qué será de mi? ¿Qué será de mi? ¿Qué será de mi?